Reflexión Dominical La fiesta de la Sagrada Familia Evangelio según San Lucas Asimismo, cuando llegó el día en que, de acuerdo con la ley de Moisés, debían cumplir el rito de la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Tal como está escrito en la ley del Señor, todo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron el sacrificio que ordena la ley del Señor, una pareja de tórtolas o dos pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre muy piadoso y cumplidor a los ojos de Dios, llamado Simeón. Este hombre esperaba el día en que Dios atendiera a Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo, que no moriría antes de haber visto al Mesías del Señor. El Espíritu también lo llevó al templo en aquel momento. Como los padres traían al niño Jesús para cumplir con él lo que mandaba la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios con estas palabras. Ahora, Señor, ya puedes dejar que tu servidor muera en paz, como le has dicho. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, que has preparado y ofreces a todos los pueblos, luz que se revelará a las naciones y gloria de tu pueblo, Israel. Su padre y su madre estaban maravillados por todo lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre, Mira, este niño traerá a la gente de Israel caída o resurrección. Será una señal de contradicción, mientras a ti misma una espada te atravesará el alma. Por este medio, sin embargo, saldrán a la luz los pensamientos íntimos de los hombres. Había también una profetisa muy anciana, llamada Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Acer. Casada cuando joven, había quedado viuda después de siete años. Hacía ya ochenta y cuatro años que servía a Dios día y noche, con ayunos y oraciones, y no se apartaba del templo. Llegó en aquel momento y también comenzó a alabar a Dios, hablando del niño a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. Una vez que cumplieron todo lo que ordenaba la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se desarrollaba lleno de sabiduría, y la gracia de Dios permanecía con él. Si bien el Evangelio según San Lucas nos habla sobre la presentación del niño Jesús en la ciudad de Jerusalén, también puede recordarnos acontecimientos importantes en la vida de una familia que ha pasado por tiempos difíciles, pero que hoy, en el templo, con inmensa alegría carga en sus brazos a un hijo que ama y protege. La presentación de Jesús en el templo para ser consagrado al Señor y cumplir de este modo con la ley de Moisés no fue el acontecimiento más grande en la vida de Jesús, en sus primeras experiencias fuera del vientre materno. Los momentos más hermosos de Jesús niño, de Jesús bebé, fueron los primeros besos que recibió de una madre y un padre que lo abrazaron con la ilusión y cariño por tenerlo entre ellos. Sus primeras miradas y sonrisas a María y José serían algo imposible de olvidar. Amaban a ese niño que, ahora envuelto en pañales, alimentaba a su madre. Por las noches, el Hijo del Dios Altísimo debió de despertar, con su llanto, a unos padres que preocupados corrían a su lado para tomarlo en brazos. La Sagrada Familia es el encuentro del amor de personas que tienen en sus corazones la novedad del milagro de la vida. Delante del niño Jesús, todos los miedos y dudas de María y José desaparecían. Los ojos de Jesús y su sonrisa eran suficientes para sanar aquel dolor que atravesó los corazones de un padre y una madre que buscaban con urgencia un lugar para dar a luz a su Hijo, un lugar del que eran privados. Quizás sean esos momentos de angustia la travesía más larga realizada por María y José a lo largo de sus vidas. La Sagrada Familia es también el recuerdo de la madurez de cada uno de sus miembros a medida que pasan los años. La necesidad de Jesús de apartarse de sus padres para ir al templo de Jerusalén a los doce años sin que ellos lo supieran. Y el regaño de una madre a su hijo por hacerles pasar confusión al creerlo perdido. La Sagrada Familia, al igual que muchas familias en el mundo, pudo conocer la aflicción de la falta de comunicación. Una aflicción que oprimió el alma de unos padres que buscaban en todo momento el bien de su hijo, que se había apartado de ellos por tres días. Los pañales y la lactancia materna habían quedado atrás. Ahora, el niño Jesús no era más un niño. Se convertía en un adolescente que quería descubrir el mundo. La Sagrada Familia estuvo llena de grandes momentos, alegres y dolorosos, de incertidumbre y de duda, pero también de fe y esperanza. Momentos en los que una madre cree en su hijo y pone toda su confianza en él delante de todos. Sabiendo, en esa confianza, que no la defraudará delante de los anfitriones e invitados a una boda en Caná de Galilea, que pasaban grandes apuros. Hagan lo que él les diga. Momentos en los que el hijo, clavado en una cruz, no abandona a su madre. Y con los mismos ojos que un día la vieron por primera vez al nacer en un pesebre, la mira y no la desampara, al encomendarla a los cuidados del discípulo más querido antes de morir. Señor, Dios Padre nuestro, que el recuerdo de la Sagrada Familia en la que Jesús, María y José convivieron y compartieron el pan, sea para nosotros una fuente de sabiduría en donde emana la comprensión, la fe, la alegría, la esperanza, el respeto y la confianza en cada uno de sus miembros. Que quienes se sienten abandonados, reciban el abrazo que esperan. Que los que buscan tener una familia, lo puedan lograr. Que los que esperan el nacimiento de un hijo, preparen sus corazones y tengan todo lo necesario para recibirlo en un hogar. Que quienes han adoptado a un hijo, experimenten en todo momento el gran regalo de ser madres y padres. Y que todos aquellos, pequeños y grandes, que sueñan con tener una familia, sean escuchados y atendidos por tu misericordioso amor y puedan tener lo que anhelan. Amén.